¿De qué te reís? Yo en tu situación no me reiría. ¿Qué tal amigos, amigas? Buenas noches. Esto es Canal Capital y estoy aquí en el Festival de Cine de Canes en su edición número 65 enviado por la televisión más humana para compartir con ustedes una serie de videoclips informativos sobre la movida del cine del mundo especialmente sobre Colombia pero también sobre el cine latinoamericano. El día de hoy vamos a ver un fragmento de la entrevista que se le realizó al señor Pablo Stoll gran cineasta uruguayo con cuatro largometrajes de los cuales tres han estado aquí en el Festival de Cine de Canes. Su última película se llama Tres y es una comedia familiar para no ser vista en familia. Y es una comedia triste, es una comedia melancólica pero a mí me... o sea, los uruguayos, no sé cómo somos los uruguayos en general yo soy... soy bastante alegre pero también, o sea, me parece que la idea de la comedia es de hacer esta comedia, de hacerla desde un lugar que también pudiera ser... o sea, que el subtexto es un poco dramático y de ahí se crea, a través del absurdo de las relaciones cotidianas de ahí sale el humor y me parece la búsqueda ir un poco por ese lado ir hacia... hacia el humor y si no está el humor, o sea, si no lo encontrás también está lo otro y jugar un poco con ese balance entre lo gracioso y lo melancólico y como no sabe de qué está riendo esperamos que los circuitos de distribución y exhibición en Colombia que a veces son ajenos para el cine latinoamericano lleven la gran película 3 del señor Pablo Stoll una película muy fresca que nos cambia un poco el estereotipo que teníamos previamente sobre el cine uruguayo más melancólico, más nostálgico aquí se parte de esa nostalgia, de esa melancolía para hacer un cine divertido y familiar esto fue un informe de Felipe Moreno Salazar director del Espejo de Canal Capital para todos ustedes allá en la Televisión Humana de Bogotá, Colombia desde la edición 65 del Festival de Cine de Canes recuerden que Bogotá y Colombia son cine, hasta luego Canal Capital porque el cine es la historia de nuestro país en la Televisión Humana de Bogotá